Muy buenos días amigos, hoy realmente con mucha tristeza vamos a presentar una historia que representa un calvario silencioso un calvario silencioso que ha vivido no días, no meses, sino años años silenciando y sintiendo esa violencia psicológica que es la más infame, la más perniciosa eso es la violencia, 153 mil denuncias de violencia el año pasado y el 86% son mujeres entonces yo sé que duele un golpe físico, sé que duele esto pero creo que afecta más el insulto, la humillación, la vergüenza pública en la degradación que día a día sufren muchas mujeres y hoy quiero presentar a Rosa María Montero Musso ella me ha pedido que sea su vocera y ha accedido a esta entrevista que me dice por favor que sea la última y yo creo que ya ha quedado todo muy claro pero ella no puede más con esto, con esta situación ha querido estar aquí porque siente que su grito de auxilio no es correspondido en el Poder Judicial por eso hoy día a presentarles yo este caso quiero que sepan y que los digo desde el fondo de lo más profundo de mi alma que no me tiembla ni me temblará la mano para denunciar no solo aquellos agresores de mujeres quechua hablantes en cualquier cacerío que se encuentran realmente aterradas sino también a las mujeres de autoridades públicas sea alcalde, provincial, distrital gobernador, congresista fiscal o juez esto a nosotros realmente nos lleva a ser consecuentes con la defensa que hemos tenido siempre por más de cuatro décadas entonces ella es y entiendan ustedes el terror que siente Rochi como la conocemos ella es esposa de uno que fue miembro del tribunal más importante de administración de justicia del Perú y está y evidentemente estamos ante un hombre poderoso Rochi es silenciosa esta violencia que va quebrando el alma yo te agradezco mucho que estés aquí vamos a respirar un poquito tranquilas porque creo que es importante que el público de Noticiero Matinal conozca tu caso realmente sé que muchos por mucho tiempo tú has callado por vergüenza porque Rochi es abogada con maestría y miren lo que puede hacer en el rostro de una mujer la violencia psicológica 44 kilos de peso es lo que tiene Rochi 44 una mujer que era defensora de los derechos humanos una abogada que intentaba siempre estar al servicio de la ciudadanía entonces vamos a hacerte algunas preguntas para que la gente entienda qué fue lo que pasó dime en qué momento empieza Rochi el maltrato psicológico y tú te das cuenta que ya eres víctima de esa violencia yo comienzo a darme cuenta a partir del año 2020 pero ahora que miro hacia atrás puedo identificar que ya habían algunas algunas señales y que yo no quería ver que no quería mirar que no quería por mantener mi matrimonio por el amor que le tenía Eloy por este también bueno por 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 miedo pienso yo ¿no? porque quería estamos tan acostumbradas las mujeres a actos de violencia sean físicas o psicológicas a ser menospreciadas etcétera que esto está normalizado en la sociedad entonces y yo caí en ese juego y me fui quedando callada fueron actos más aislados en aquel tiempo él estaba trabajando presencialmente como todos en el TC y viene la pandemia y viene la pandemia exactamente en ese momento eran cosas aisladas quiero dejar eso en claro y también de que yo bueno era mi esposo y cuando él me contaba cosas yo le creía a él llega la pandemia y y todos bueno entramos en cuarentena y ahí es cuando comienza esto a ir cada vez con más frecuencia con más intensidad hasta que yo comienzo a darme cuenta pero no quería afectarlo a él porque en aquel entonces él todavía era magistrado del Tribunal Constitucional y lo menos que quería era afectarle su carrera yo quiero hacer un alto esto significa usted televidente que me está escuchando muchas veces las mujeres sacrificamos y nos quedamos calladas de toda esa violencia para poder proteger al esposo esto no ha dado resultado y poco a poco fue Rochi avanzando la violencia exactamente hay tantas cosas que él me ha dicho que me ha hecho o que me ha dejado de decir o sus actos sus actitudes sus gestos que sería imposible poderlos nombrar uno a uno día a día sí es una cosa sistemática o sea cuando a mí me preguntan yo puedo decir o sea doy algunos detalles pero está tan invisibilizado el tema de violencia psicológica silenciosa que es una cosa permanente constante que va minando fue minando mi corazón fue minando mi esencia fue minando quién soy yo quién fui lo vas a recuperar sí lo voy a recuperar lo voy a recuperar pero en este momento hace un rato una señora aquí en el canal vino y me abrazó y yo me eché a llorar porque cada vez que alguien me abraza o me me conecta con mis emociones de alguna manera me echó a llorar y es así como estoy a ver Rochi la la televidente o la amiga de la televidente violentada está escuchando atentamente entonces danos algunos ejemplos de lo que pasaba en el día a día solamente por ejemplo dejaba de hablarte sí por cuántos días por varios días o yo o me hablaba hostilmente o hablaba como que solo no hablando mal de mí o quejándose de mí para que yo lo escuchara pero él no se dirigía a ti porque tú no existías para él o sea ese es uno de los casos esa es una de las situaciones y en ese momento yo me sentía horrible y que cuál era mi reacción estaba tan mal yo emocionalmente que yo me callaba y trataba de hacer todo lo que él quisiera de la manera que él quisiera como decirle lo que él quería oír como internamente o inconscientemente querer portarme bien entre comillas para calmar su para ser aceptada por él y ya eso pasó como año y medio hasta que me di cuenta de que yo me estaba viendo afectada en lo emocional ya no podía dormir y es ahí cuando yo me cambio de cuarto esta violencia queridos amigos ha afectado su salud porque fíjense ustedes disculpa creo que te lo comenté ahora entrando y me has aceptado porque hemos hecho un collage de quién era Rochi la foto de Rochi antes si ya la puedes poner ahí está esa es Rochi la de la izquierda esa sonriente alegre con buen peso y esta es lo que lo que el agresor ha ocasionado en Rochi ¿qué hace queridos amigos que nosotros estemos mostrando esto? porque tú porque tú querido televidente puedes estar pasando por esto no puede ser no puede ser y quiero que me den dos minutos que un juez señale que no le da medidas de protección a Rochi a Rosa María Montero porque no se explica no ha acreditado vulnerabilidad porque la denunciante es abogada entonces tiene herramientas para desarrollar su actividad económica esa abogada no tiene por qué ser protegida por el Estado el juez yo respetuosamente discrepo porque el juez Vera Mendi no se está dando cuenta que ella no ha pedido dinero ella lo que está pidiendo es protección del Estado o sea que las abogadas no tenemos derecho a tener medidas de protección ella puede salir y en cualquier momento como me lo has dicho es él u otra persona un tercero ¿te han amenazado? ¿directamente? no en este tiempo no pero él tú escuchabas que él decía algo que a ti te paralizó cuenta ese detalle muchas veces lo he escuchado a él decirle a otras personas personas que trabajan con él que hacen cosas para él hay que mandarle la moto yo a veces una vez le dije ¿qué es eso? porque yo no entendía qué cosa podía significar eso y me asusté a ver la víctima está diciendo que el señor se refería a terceros casos que hay que mandarle la moto a ver pongas ustedes en el lugar de ella ¿cómo es posible que el juez no haya aceptado las medidas de protección? que no es una sentencia son medidas precautorias para prevenir un feminicidio para prevenir heridas graves para prevenir un futuro daño a la víctima ¿cómo es posible que diga que no se ha acreditado una relación de dependencia? ¿qué? por supuesto que hay una relación de poder porque él ha sido miembro del tribunal constitucional ella era su esposa ¿tú qué pensabas? ¿tú pesaste mucho para hacer la denuncia de estas? muchísimo no sé cómo me he atrevido al final ya por desesperación salí de la casa el lunes pasado creo que fue 30 no recuerdo la fecha y me fui a la comisaría ella se ha ido a la comisaría y quiero que sepan que ella para recuperar algunas cositas de su casa creo que es tu ropa mi perrito la comida de mi perro su cama y lo poco que pude sacar en presencia de un efectivo policial porque ella no iba a estar sola por el terror que le tiene entonces quedamos nosotros en que tenemos que pedirle a las autoridades ¿qué clamas tú? porque ella me dice que ya no va a salir en medios ya realmente está muy afectada ¿qué le pedirías a las autoridades por favor Rochi? que me brinden protección yo solamente estoy pidiendo medidas de protección que es una medida precautoria no estoy pidiendo que se pronuncien sobre el fondo porque no es el momento y pido que sean que sean consecuentes entre lo que dicen en televisión o en lo que dicen en las campañas de protección de derechos humanos por parte del poder judicial y en los actos en las resoluciones que emiten así es eso es lo que pide miren miren como él como estas personas si como estas personas se creen los dueños del mundo fíjense lo que le manda esto fue lo que te mandó a ti le dice tú estarás en Vicus Vicus es un departamento de ella propio si quieres pero de 28 de julio del domicilio conyugal no me mueve nadie ha cambiado ha cambiado la chapa y ha dicho así pues ya cambié la chapa de la puerta de mi casa así ha hablado el señor patronal esa es la forma si tú estás pasando por una situación así tienes que entender que él no va a cambiar tú tienes que denunciar te agradezco del alma querida yo te agradezco a ti Charo por todo tu apoyo incondicional por el soporte emocional que me estás brindando porque me estás sosteniendo emocionalmente del mismo modo agradezco a Carlos Yáñez que es el abogado que está viendo la parte de ante el poder judicial agradezco a mi hijo a Daniel quien está muy pendiente de mí agradezco al gran apoyo y el gran cariño que me están brindando mis amigas que me mandan mensajes todos los días y que como le decía ayer a una amiga mi amiga Pamela le decía no estoy llorando de tristeza en este momento lloro de emoción porque siento el amor siento la luz que me mandan y realmente me están sosteniendo con eso hay tantísima gente que me está ayudando Amparo Aurora Katherine Lilda ¿no? Lidia Lidia un beso para ti cariño bueno señores para las personas que quieran conversar conmigo arroba rosario guión bajos a 7 mándeme un en estos días estoy un poquito ocupada pero yo los leo las citas al 987 372423 a partir de ahora entonces estoy de tu vocera y vamos a salir de esta mucha gente mucha gente está contigo mucha gente hasta el próximo martes un buen fin de semana tranquilidad paz y justicia solo que queremos justicia tu señora ley oiga señora ley encantante esta historia como las imágenes que fueron captadas en un grifo donde un conductor se equivocó de pedal y terminó pisando más de la cuenta e ingresando a este a este restaurante ¿no? un cafetín claro esos son típicos lugares que a veces ponen en los grifos donde uno tal vez va y consume algo rápido ¿no? mira como este hombre en vez de pues virar pisar el freno se habrá pues nervioso y se ha llevado a todas estas personas que consumían dentro de una mesa no